¿Entonces vienes mucho por aquí? Es como mi lugar secreto. Yo sé dónde está. Me refiero a mi marido. Por cierto, me llamo Marilyn. Connor. Vaya, tío. Gracias por venir. Perdone, llego tarde por culpa del trabajo. Avísame si necesitas que te recuerde por qué tenemos que seguir teniendo estas reuniones. Estás en el peor momento, los primeros seis meses fuera. Pero te conseguimos un buen trabajo, ¿no? No estás cavando zanjas. ¿Me ayudas? No hagas estupideces porque me enteraré. ¿Buscas algo en concreto? Libros de asesinatos. ¿Va en serio? Preferiblemente que se muera el marido. Ah, sí. Uno de esos. Espero que nos volvamos a ver. Dios, yo también. No he podido pensar en nadie más desde que te vi. No quiero que esto termine nunca. Si lo hacemos, será para siempre. Estoy de acuerdo. ¿Tú qué haces aquí? Por cierto, sé quién eres. ¿Sí? A mí no me vaciles. Mi marido gritaba y hemos empezado a discutir. Lo siento. A lo mejor me deja. A lo mejor se muere. Ha habido varios robos durante las últimas semanas. Anoche fueron tres. Tienes una cortada para anoche, ¿verdad? Dime la verdad. ¿En serio va a pasar? Debemos dejar de hablarnos hasta que consideremos que es seguro. No hay crimen sin castigo, pero tú eso ya lo aprendiste. ¿Quieres contarme algo? ¿Me prometes que estaremos juntos? Te lo prometo. Te lo prometo. No hay crimen sin castigo, pero tú lo haré. Gracias.